¡Oh! ¡Qué bonito! ¿Me gusta rodarlo? ¡Sí! ¡Oye, no lo aplastes! ¡Por favor, no lo aplastes! ¡Era mío! ¡Guau! ¡Me encanta este pequeño perrito! ¡Oye! ¡Estoy hablando contigo! ¡Ey! ¿Qué te sucede, perro? ¡Vamos! ¡Oh! ¿Qué sucede? ¡Oh! ¡Oh! ¡Es la policía! ¡Yo soy un ladrón! ¡Mírenme! ¡Me voy a escapar! ¡Oigan, policías idiotas! ¡Fueran! ¡Ole! ¿Cómo estén? ¿Ahora me ven? ¡Y ahora no me ven! ¡Volví! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oye! ¡Despierta! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oye! ¡Qué despierta, idiota! ¡Oye! ¡Oh, no! ¡Me descubrió! ¿Ah? ¡No me dejes! ¡Ah! ¡Este dinero es mío! ¡No lo voy a entregar! ¡Lo amo! ¡Lo adoro! ¡No! ¡No me lo quites! ¡No! 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 ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Oh! ¡Este idiota murió! ¡Oye, amigo! ¡Buen trabajo! ¡Ja, ja, ja! ¡Oye, idiota! ¡Cállate! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡A ver! ¡Un poco más! ¡Fuera! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Lánzala! ¡Lánzala, chico! ¡Vamos! ¡De una vez! ¡Ven! ¡Toma! ¡Ah! ¡Toma, toma! ¡Toma! ¡Soy el mejor! ¡Oh! ¡¿Qué es esto?! ¡No, no lo tenía de esa manera! ¡Oh! ¡Este lindo regalo! ¡A ver! ¿Qué será? ¡Oh! 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 ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Lo hice! ¡Oye! ¿Qué haces en mi zona, viejo? ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Esto sí me da risa! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Oh! ¡Por eso lo debes fumar! ¡No! ¡No! ¡Gracias!